¿Qué es la doctora Begoña de la Iglesia? Muy buenas, soy la doctora Begoña de la Iglesia, homeópata, puricultora y médico de familia, que trabajo en el Centro Médicos Isna. Creo que es muy interesante la página de Integral Salud a la Vera y la recomiendo a mis conocidos y a mis pacientes, puesto que aparte de ser una página de salud, casi todos los profesionales son acreditados y tienen diversos temas de actualidad muy interesantes y con información contrastada.